Hola que tal como estáis? Bienvenidos a mi canal, en este vídeo os quiero hablar de un nuevo producto que ha sacado Makeup Revolution y se trata de este iluminador de aquí, no se si lo podéis ver bien es un iluminador líquido en tarrito y no se si os recuerda a los famosos iluminadores tipo Moco o Gelatina de Farsali pues yo considero que este producto se parece mucho a ese iluminador de Farsali y os voy a dejar una foto por pantalla para que sepáis de que producto os estoy hablando no se si decir que esto es un clon o una imitación o que se inspira en los iluminadores latinosos de Farsali no lo se, lo vamos a poner a prueba hoy este producto lo compre en la pagina de Makeup Revolution España, vale 5,99 y me llamó muchísimo la atención por eso, porque yo al verlo dije esto tiene que ser como los iluminadores Geli de Farsali no lo he probado, me llegó hace un par de días junto con el calendario de Adviento de Makeup Revolution hay un vídeo sobre ese calendario aquí en el canal os enseño de golpe todos los productos que vienen en el calendario así que id a mi cajita de información para ver ese vídeo si no lo habéis visto ya y vamos con el iluminador, se presenta así el tono que yo tengo es el Monumental este producto se llama Jelly Highlighter tiene 8,5 gramos, se abre así y bueno, dentro está el iluminador, veis que brilla mucho es una gelatina, no es tan líquido como el de Farsali veis que si lo pongo así el producto no cae pues deciros que el de Farsali yo lo he probado en Sephora cogía el tarrito, hacía así y se movía lo que es el producto se movía, era más líquido esto no, esto es más tieso ahí pero es bastante gelatinoso no es duro ni nada deciros que el de Farsali he visto que se seca muy rápido se queda ahí como chicle se seca después de un tiempo el de Farsali es súper bonito he hecho swatches en la mano y tiene partículitas muy pequeñas de brilli brilli y es súper bonito vamos a ver que tal es este vamos a probarlo en un swatch y vamos a aplicarlo también en el rostro porque como veis no llevo iluminador bien, vamos a coger un poquito con el dedo y para que veáis, mirad, mirad veis como es ahí lo tenéis he cogido bastante quizá no os dice nada si lo veis así en el dedo pero mirad vamos a difuminarlo bien con este otro dedo limpio mirad que bonito espero que lo veáis a simple vista no parece que tenga partículas y es que de verdad que de verdad que creo que el de Farsali tiene más partículas que este no tiene solamente si te acercas muy mucho 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 si te acercas lo puedes ver en el dedo me ha sobrado todo esto vamos a aplicarlo directamente y aquí también he cogido bastante cantidad a ver lo voy a difuminar con el dedo porque así es como funciona estos productos pues difuminándolo bien bien con el dedo ¿lo veis? creo que ahora sí que lo veis deciros que es pura luz ¿vale? no tiene nada de partículas el de Farsali sí que tiene más partículas pero a las que no os gusten los iluminadores con partículas deciros que este es muy muy bonito ¿lo veis? creo que ya lo veis este es un iluminador dorado muy bonito y creo que para diario puede servir porque no es nada cantoso vamos a ver qué pasa con este de aquí se ha secado se ha secado y no ha dejado la piel nada nada tirante se ha integrado bastante bien con el con la base de maquillaje y me ha gustado mucho me ha gustado bastante vamos a aplicar un poquito más en este lado porque me da la impresión de que no no hay lo suficiente a ver vamos a ver vamos a difuminarlo lo mismo con el dedo uy 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 qué potente ahora sí que se ve vamos a aplicar aquí en la punta de la nariz también ahora sí que me he pasado un pelín pero os digo de verdad que no tiene nada de partículas a simple vista no se ve nada me ha encantado la verdad que me gusta mucho es la primera vez que lo pruebo y os lo recomiendo muchísimo ¿se parece al de Farsali? sí se parece muchísimo se parece mucho yo diría que que esto es casi casi que un clon o sea si queréis los de Farsali y consideráis que no vale la pena un iluminador así que no lo vayos a usar o que que es muy caro porque el de Farsali me parece que está entre los 33 y 35 si no me equivoco creo que unos 33 euros lo voy a buscar en en la página de Sephora y os lo voy a dejar linkeado o en la cajita de información pero creo que ese es el precio y este está súper bien está por 5,99 y es lo mismo o sea es lo mismo a mí me ha encantado es súper bonito es súper bonito bueno es que ya lo estáis viendo aquí me encanta me encanta creo que este va a entrar en favoritos porque es muy bonito y hay más tono yo el que he visto es este de aquí dorado y el y el plateado sí plateado igual me hago con este también porque me gusta muchísimo en el de Farsali sé que hay dos tres tonos aparte de estos dos hay uno rosado que también es súper bonito pero vamos ya los de Farsali los voy a dejar en el olvido porque estos este de Makeup Revolution es 99% igual o sea mirad mirad que luz que luz si os gustan los iluminadores y os gusta aplicaros este tipo de producto así líquido pues genial no me parece nada engorroso ni nada complicado de aplicar se ha integrado muy bien con la base de maquillaje así que este producto un 10 si os ha gustado este vídeo dadle a like suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo mío dejadme en comentarios que os parece este producto si lo habéis probado si estáis pensando en compraros uno o si os parece mucho mejor el de Farsali ya sabéis que en comentarios podemos hablar de lo que vosotras queráis os mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo adiós